Querido suscriptor, si eres de México, te cuento que pronto estaré de visita en tu país e iré a la Mole Comic Con. Estaré paseando por el lugar junto a otros amigos youtubers. Así que si vas a la Mole, quizás podamos vernos, conocernos y sacarnos una foto. ¡Hola! Bienvenidos a otro video de Zap, donde hablamos de series, películas, cómics, anime y más. Hoy les traigo, Batman es el dios de la guerra. ¡Disfrútenlo! Esta historia pertenece al arco argumental de Batman Metal. Si no viste el video Batman Metal, en la descripción encontrarás el link. No mucho tiempo atrás, en Tierra 12, vemos a Batman llorando. Desesperado por la muerte de la Mujer Maravilla. Él no puede creer que Diana lo haya abandonado. No puede creer que esa batalla, la cual se suponía que iba a ser la última de todas las guerras, la última gran victoria haya terminado así. Pero en ese momento, Bruce no sabía que la guerra acababa de empezar. Volvemos al presente en Tierra Cero. El soldado Steve Trevor reunió un grupo de militares, políticos, mafiosos y agentes especiales para evaluar todo lo que está sucediendo en la Tierra y tratar de encontrar alguna contramedida o solución. Pero a pesar de que analizan la situación, saben que ellos no pueden hacer nada que la Liga de la Justicia no esté haciendo ya. Y a pesar de que los militares insisten en usar toda la fuerza letal que tengan, Steve sabe que eso es inservible. De repente, una gran explosión conmociona a todos y antes de que se den cuenta, están siendo atacados por uno de los Batman oscuros al servicio de barbatos. Y no por cualquiera de esos Batman, sino por el más grande y fuerte de todos. Los soldados intentan dispararle, pero las balas simplemente rebotan en el cuerpo del gigante, quien luego, con un solo golpe de su espada, aniquila e incinera a muchos soldados de una vez. Steve Trevor ve entonces a un general que estaba a punto de oprimir un botón que llamaría a los bombarderos al lugar. Él le dice que no lo haga, pero el general aún así oprime el botón. Y Steve, muy furioso, le da un fuerte golpe, sabiendo que el haber llamado a los bombarderos ahí es una sentencia de muerte para todos los que están en el lugar. Pero entonces Amanda Waller y Cráneo Negro apuntan a Steve diciéndole que se detenga, que el general tiene razón, la única manera de aniquilar a esos monstruos es arrojando bombas sobre ellos. Y en ese exacto momento, una nave espacial flotando en la atmósfera terrestre recibe la orden más difícil de toda su carrera, soltar una gran bomba. Y aún con la presión que eso significa, los pilotos se ponen en marcha para ir al lugar. Volvemos tiempo atrás en Tierra 12. Bruce, furioso y desesperado por la muerte de Diana, mira al culpable de todo y le dice, Ares, te juro que pagarás por lo que le hiciste a Wonder Woman. Pero el dios le contesta, pues ilumíname, dime cómo lo harás. Los campos de muertos están llenos, soy más fuerte que nunca, ¿cómo podrías tú, un simple mortal, detenerme? Pero el dios había cometido un gran descuido. Había dejado caer su casco en la batalla. Bruce se había dado cuenta de eso, y sabía, porque Wonder Woman se lo había contado, que gran parte del poder del dios Ares provenía de su casco. Bruce, lleno de ira y sentimiento de venganza, lo tomó y se lo colocó en la cabeza, más ansioso que nunca por hacer justicia. Batman logró matar a Ares. Le cortó la cabeza sin piedad. Y durante los meses siguientes, él empezó a matar a todos los criminales que antes les había perdonado la vida. Podría creerse que se debía a la influencia oscura del casco de Ares, pero Bruce estaba convencido que no era por eso. Él por primera vez podía ver todo con claridad. Toda la gente que murió, todas las guerras y batallas que se libraron, solo porque él nunca tomó la decisión de iniciar una sola gran guerra que acabara con todas las guerras. Pero una gran oportunidad estaba a punto de dársele. Pocos meses después de que obtuvo el casco, un extraño ser llamado el Hombre que Ríe se presentó ante él. Este hombre estaba acompañado de muchos otros que decían también ser Bruce Wayne. Y el sonriente sujeto le dijo a Bruce, ¿Sabes? Ahora eres el dios de la guerra. Pero la guerra por este mundo está perdida. Lo hiciste demasiado tarde y tú lo sabes. Además tengo una noticia para ti. Este mundo dejará de existir pronto. Sin embargo, una guerra mucho más grande te espera en el horizonte. Sé que lo has perdido todo. Sé que perdiste más que cualquiera para tratar de hacer las cosas bien. Pero ahora te doy la oportunidad de que vayamos a un nuevo mundo y lo hagas una vez más que demuestres que tu método es el correcto. Y esta vez no lo harás tarde. Crearemos un solo mundo que será como nosotros sabemos que debe ser. Bruce acepta la propuesta. Pero antes de marcharse de su planeta natal, junto al grupo de oscuros murciélagos, él ingresa a una cueva en Ciudad Gótica. Y ahí, con su afilado dedo, empieza a tallar en la piedra un mural que recordaría el legado de todos sus compañeros, toda su familia, todas sus aventuras, la Liga de la Justicia y sobre todo, Wonder Woman. Quien después de la batalla de Ares, Bruce descubrió que no estaba muerta. Simplemente estaba aturdida. Ella le advirtió que tenía que quitarse el casco porque si no, él se apoderaría de su alma y de su mente. Pero Bruce sabía que el casco era un regalo demasiado valioso que había hecho que él vea la verdad. Así que no podía permitir que Diana se lo quite. Él tuvo que matarla, al igual que a todos sus otros antiguos compañeros. Era un alto precio, pero que valía la pena para poder librar la guerra más grande y colosal, la guerra que terminaría con todas las guerras. Volviendo a Tierra Cero, el equipo encargado de lanzar la bomba llega al lugar y el piloto en jefe toma su crucifijo, dice unas plegarias y luego presiona el botón. La gran bomba cae al piso y causa una enorme explosión. Los pilotos están seguros de que lograron cumplir su misión con éxito. Pero ni bien el humo se disipa un poco y logran ver lo que se escondía detrás de los escombros, ven absolutamente sorprendidos que no habían causado ningún daño con la bomba, como si el lugar estuviese ya protegido por alguna especie de dios. Y quedan aún más estupefactos cuando se dan cuenta que todos los humanos, civiles y militares que habían sobrevivido al ataque se encontraban en círculo, rindiéndole culto y rezando al supremo gran murciélago, quien era ahora su nuevo dios. Pero detrás de esa gran armadura, Bruce, a pesar de que estaba seguro que estaba cumpliendo con su gran papel en el universo, estaba sufriendo. Él dibuja en un pequeño pedazo de piedra el rostro de Wonder Woman. Luego él se quita el casco y dice Te amo Diana, de verdad que lo hago, y te extraño, y de verdad lo siento. Siento que hayas tenido que tratar de quitarme el casco. Siento haber tenido que abatirte, pero era necesario. Luego Bruce toma por el cuello a Steve Trevor, lo mira fijamente y piensa. Lo miro y veo al hombre que yo fui alguna vez. Él pelea con piedad, con restricciones, y por eso perderá. Este mundo caerá para barbatos. Y para empeorar aún más toda la situación que la Tierra estaba viviendo, todos los diferentes equipos de la Liga de la Justicia que se habían dividido para ir a distintos lugares del planeta para tratar de encontrar los metales NTH, los cuales le proveerían el único método seguro para aniquilar a los Batmans oscuros, y cada miembro del equipo se enfrentaba a un murciélago oscuro diferente. Realmente sí parece que cada camino lleva a la oscuridad. Bueno amigos, hasta aquí llegó el video. Espero que lo hayan disfrutado mucho. No se olviden de darle like y compartirlo, como también visitarnos en Facebook y Twitter, que abajo están los enlaces. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!